Ayudar hace bien, y eso es lo que se refleja cada 8 de diciembre. Es un día en el que la solidaridad reúne montañas de donaciones para hospitales, instituciones, ONGs y escuelas de toda la provincia. Son 11 horas de solidaridad, son 11 horas de espectáculos ininterrumpidos, son 14 años en los que hemos aprendido a seleccionar, etiquetar y donar pañales, alimentos, útiles, ropa, juguetes y tantas cosas más. Este 11 por todos, junto a todos los vecinos y vos, sigamos dándole vida a la tarea solidaria. Todos sabemos que ayudar hace bien. Por eso, el 8 de diciembre, te esperamos con tus donaciones en la Sala Mayo del Puerto. 11 por todos. Ayudar hace bien.